¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Remembre V2 y hoy os presento una plantilla de brasileños, ¿vale? No es especialmente barata, aunque tampoco es de las más caras, ¿vale? Porque faltaría gente, por ejemplo, como Neymar sin ir más lejos. Pero bueno, yo creo que es una plantilla muy completa, además creo que nunca me habéis visto jugar con tres defensas porque no me suele gustar ni con tres ni con cinco. Siempre he jugado con cuatro y en esta ocasión, bueno, os planteo esta plantilla que la verdad es que a mí me ha ido muy bien, ¿vale? Empezamos por la portería. Alves, ya me habéis oído hablar siempre que era el mejor portero en FIFA 15 para mí, ¿vale? Para mi gusto. Ahora, bueno, ahora más que nunca, ¿vale? Ahora más que nunca, porterazo Alves con ese 88 de salto y 88 de reflejos a destacar, ¿vale? La defensa, Miranda con 76 de ritmo, David Luiz con 73 de ritmo y Mauricio con 71 de ritmo. La verdad es que tanto en defensa como en físico, ya lo estáis viendo, tienen unos números muy completos. De los tres, siempre Miranda dije que era, bueno, pues el mejor defensa central que había probado en FIFA 15. En este FIFA 16 diría que es David Luiz, ¿vale? Me ha encantado. Luego tenemos dos MCs para contener un poquito, ¿vale? Con bastante buena defensa y bastante buen físico y además de mucha velocidad como son Ramírez, ya estáis viendo, 88 de ritmo y Fernandinho con 77 de ritmo. Por las bandas pondremos a Costa con 90 de ritmo y 5 estrellas en filigranas, importante. Es un equipo muy ofensivo y para jugar un rato con el rival, ¿no? Y divertirse. Tenemos a Yosinho que tiene 4 estrellas en filigranas. Ambos, tanto Costa como Yosinho, muy rápidos para permitirnos subir y bajar por la banda, pues a toda velocidad. Luego tenemos a Helton, 89 de ritmo, 5 estrellas en filigranas también. Es un crack este tío, ¿vale? Además es acróbata y, bueno, yo os digo que lo probéis porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Y luego arriba en punta tenemos a Pato con 85 de ritmo y 77 de tiro. La verdad es que no está nada mal, tiene 4 estrellas en filigranas también. Y aunque, bueno, me lo habían puesto por las nubes, yo desde mi postura es que tampoco es para tanto. Y sin embargo, sí que lo es este MCO yuliano convertido a delantero centro. Es una pasada. Tal y como me ocurrió con el equipo de Marroquís, convertir el MCO en delantero centro, bueno, pues me ha venido muy bien. Y, bueno, os lo aconsejo muchísimo. Me ha parecido un jugador muy, muy, muy top. El mejor de la plantilla, sin duda. Luego, por si no os atrevéis a jugar con 3 defensas, pues bueno, pues os presento aquí unos cuantos jugadores que podréis utilizar. Como Acevedo, por ejemplo, lateral izquierdo con 4 de skills. Rafael, lateral derecho. Maicon, MI. Luis Gustavo, también con mucha defensa y mucho físico. Mariano, otro lateral. Hamilton, muy rápido. Henares con 4 de skills para jugar en el centro del campo con muchísimo pase. Michel Macedo, también con mucho ritmo. Lateral derecho de la BBVA. Helton, otro portero, por si queréis cambiar o no os gusta Alves. Douglas, no me ha parecido nada especial, aunque tenía muchísima fe en él. Diego, también de MCO. Bueno, yo creo que lo conoce todo el mundo. Y Leonardo, como MI. Espero que os haya gustado la review de este equipo. Y si no, seguro que viendo los goles que os he dejado a continuación, os va a gustar. Ya sabéis, chavales, like favoritos, compartidlo por ahí por donde vayáis. Un saludito. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete.